¿Qué onda chavos? Soy NextChess ¿Cómo? ¿Che? ¿NextChess? ¡NextChess! Bienvenidos a un nuevo video del canal. Estamos en Mundo de Glyn El final, diagonal Cop y complex. Deja de pegarme te voy a pegar. Solo te cachetí. ¿Por qué tienes un arco encantado? ¿Por qué lo encanté? Ah. Chicos, estamos aquí lo dejamos en el episodio anterior en el canal de Zully seguimos en busca de la llave que no aparece, mendiga llave pero este... Mendiga, mendiga Pero estamos avanzando muy rápido aquí en el mapa, así que yo creo que pronto encontraremos ya esa llave Ya, de hecho... Creo que ya vamos a acabar. Eso te voy a decir de hecho creo que ya estamos a acabar el mapa porque ya estamos en el checkpoint de... Sí Llevamos... A menos que sea todo el abecedario. No, 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 al principio me acuerdo que vi A, B, C, D... Creo que era hasta la D o la E. No sé, pero ya estamos a punto. Ok. Así que bueno Chicos, vamos a continuar por aquí. Zully, izquierda o derecha? Aquí Vale Ah, bueno Por cierto, es el primer video del año Es el primer video del año. Oye, sí es cierto ¿Te abrí? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les fue? Este fin de año. Ay, no, ábreme ¿Qué tal su cena? Cenaron rico, sabroso Oli ¿Qué cenaron? Cuéntenos Feliz 2023 Ya estamos en 2000... Oh, mira, un full Un full iron Ay, dame Toma Aquí está, aquí está, aquí está Va ¿Cómo les fue chicos? ¿Qué tal? El inicio de año ¿Te hicieron? ¿Te comieron? Qué buen inicio de año con un video ¿Cómo? Espérate, ¿ya viste lo que dice aquí? Tira pollos No, a ver Dice... Que... Somos niñas ¿Cómo que niñas? Sí Dice que este es... Hay muchos obstáculos El cuarto 10 ¿Es el final, ya? Eh, no quiero Este es el último reto Ok, estoy lista Tengo frío, tengo mis manitas así como que parecen... Dijiste, estoy lista y se escuchó que lo hiciste así Garras ¿Ah, sí? Adol Me calenté Yo pensé, dije, estoy lista Vamos a darle A darle Vas, Uri, ¡corre! Sale ¡Corre! Ay, no, no, no Hay un mini, ¡ay! Hay un chiquitín Ya se murió ¡Corre! Dale, dale, dale Bueno ¿Dónde estos zombies? Son muchos, ¿eh? ¡Ay, te di a ti! ¡Ay, Nesty! ¡Corre! Y luego con el marco que acaba de encantar ¡Corre! ¡Pum, pum! Dale, voy, 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 voy Este, Nesty, te quedaste parado Es que no podía correr Vale, ya, ahora sí Estoy corriendo ¡Corre, te ayudo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me espantaste! ¡Hola, caray! ¡Dejamos de salir! ¡Sully! ¡Ah! ¿Qué? ¡Alvin, Alvin, 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 Alvin Estaba Larry aquí en medio del camino Y decía, regresaré No manches, ¿qué? Sí No vi esa parte Pues te echaste a correr Estoy ocupada salvándote ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, un Blaze! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Uf! Los maté a todos Según para dejarte el camino libre Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Lájame! ¡Ay, qué chamusco! ¡Qué chamusco! ¡Madre mía! Me quedé a poca vida, ¿eh? Yo... Sí me aguanta Estaba ahí en medio del camino Larry ¿Y qué dijo? Decía, I'll be back ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Botón? A ver, voy, 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 voy Pero es que mi... ¿Botón? Otra vez, otra vez, dale ¿Botón? ¿Botón? ¡Ali! ¡Oh, escaleras! ¡Ay! Bueno, tú ¡Ay, están muy altísimas! Me va a dar vértigo ¡Baja! Te voy a empezar Uy, está altísimo esto Estamos llegando a la torre Mira, son unos caminos larguísimos ¿Qué está pasando? ¡Al camino voy! Sí, puedo esperar ¿Y esto para dónde? Otra vez Necesito, pues, ¿hasta dónde vamos? A Tijuana A Tijuana, dice A ver ¡Oh! ¡Congrats! ¡You and your friend! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya lo terminamos? ¿Qué? ¿Este es el final? ¿Nos han, este, trolleado? ¿Cómo? O sea, pasamos un mapa sin llave, ¿o qué? Si te gustó este mapa, ¡Leave un comentario! Créditos a no sé quién Have a nice day ¿Y tú wanna... Ver el challenge? ¡Dios! Ah, pues... ¿What? ¿Y luego? Hola, buenas tardes Ya terminamos el mapa ¿Lo terminamos? ¿Ya? ¿Y el cofre? ¿Qué harás? ¿Cuál cofre? Pues, ¿dónde vamos a encontrar la llave o no? Tú, la anterior la encontramos en un cofre Pues... Por tanto, me emplaza ¿A lo mejor tenemos que entrar al 2? ¡Ay, no! ¿Te imaginas? Pues es que ya nos pasamos el 1 y no salió nada Y no salió nada Hubiéramos empezado en el 2 ¡Ay! ¿Es verdad? ¿Verdad? Sí, sí Pues, ¿qué íbamos a saber? Yo pensé que lo íbamos a encontrar rápido This is the second map No, por favor Está muy difícil todo Yo solo quiero ir a casa y tomar chocolate ¿Qué dice? ¡Pum! Mira, te regalo una varita mágica ¡Uh! Gracias ¡Uh! Code igual next dice en la tienda de Fortnite A ver, vamos Bueno Bueno Bueno, mis vecinos ¿Qué están haciendo? ¿Están tirando su casa? Sí Ya sé Ya les aburrió esa ¡Órale! ¡Esto es de diamante! ¡Club complete 2! Made by Heartfront Soy Flex Loas Lug ¡Oh! ¡Pum! ¡Bum! A ver ¡Órale! ¡Órale otra vez! Poder solo No break in O policing Lo 11 ¡Ay, yo soy la player 2! ¿Se escucha esa cosa que suena? No ¿No? Ah, bueno No Bueno, igual en el video sí se escucha Pero es que mis vecinos Chicos, lo siento Dice No romper o poner bloques Nunca, nunca Cuando tú encuentres camas Duerme en ellas Para actualizar tu spawn point Ok No hacer trampas No mods No comandos Tú puedes poner Y romper Y romper Las torchas Pero no puedes Romper los spawners De los monstruos Solo los diamantes Se pueden poner en las pleasure plates Ok Pues es lo mismo Prácticamente También podemos pararnos nosotros En los pleasure plates Sé bueno con tu compañero Vale, perfecto Pues nada Es lo mismo Ya nos metemos Ya Ya Que tú ya te metiste Hola Hola ¿Por qué no? Ah Sí ¿Por qué no avanzas? Ay Un puchurrame Ah cerrado Un puchurrame Ahí está Pásate Vale Una No canse a leerlo De arriba Dice que La dificultad es normal Y que tengamos mucha suerte Bye Vale Creo que Eh Nos volvieron a quitar todo I Aray Apenas iba a comer Oh mira Aquí vamos a dormir Eh Sí A dormir Muy bien Quiero que Oh mira Hay un cofrecito Un ender chest Oh mira Aquí tenemos cosas Bueno Las flechas Desaparecieron más rápido Que Que Vale Ya Vamos Ok Sí Esto ya lo sabíamos Cuarto uno Cuarto uno Perfecto Cofre 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 Armadura completa Mira yo me llevo Esto y esto Y tú esto Y esto Así Micha y Micha Vale Eh si abre esta puerta A ver Pásale Otra vez Pásale Le paso Le paso Le paso Vai Aquí no hay nada Triunfo Aquí Ay Qué mal Oh aquí sí Hola Nesity A ver A ver Se abre algo Alí Soy Zub Tó burra Zub ¿Y se abre algo? ¿A dónde? No sé Búscale Otra vez Pícale Pícale No No se abre No Acá no Lo escucho muy lejos Entonces ¿A dónde tengo que ir? Si no es eso Home Home Ah aquí Aquí puedes pasar Ah Voy Pásale Gracias Vale What ¿Qué se abre con eso? Ay Luego mi micro no sirve bien No alcanzo a distinguir bien los sonidos ¿En dónde suena? Uy Chala ¿Por qué abre? A ver Igual Ahora sí puedo Activar esta placa Y ya A ver Pícale el botón ese No Espérate ¿Este? No Ya Ya me fui Es que hay muchos botones A ver Voy a activar una placa Y me dice si algo se abre Sí ¿Ya la activaste? Sí Otra vez Ah Sí Ya Ya vi Ya vi Vale Ay Espérate Pero ponla pues Para ver si puedo subir No Creo que necesitamos acá Como un bloque Porque me levantas Pero no 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 llegas Son dos bloques No es salto de los bloques Home Muy bien Empezamos con las dificultades Yes Activa de precio Encontré unas escaleras Ya pasé por aquí Ah es donde tú pasaste Va que dices que Hola Ah esta es otra Ah es otra Uy hice algo El problema Ah Eso puedes activar Estando parado en el El problema Sí mira Es que del otro lado Está la otra ¿Lo ves? Ajá Pero ¿Tenemos que apretar las dos? Sí Pero ¿Quién va a entrar? Si nosotros dos Apretamos eso Ah Tendremos que haber encontrado Primero los diamantes Algo así ¿No? Pues Sí Pero no hemos encontrado Ningún diamante No Home Ah Aquí hay diamantes Ah sí Pero ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo se abre esta puerta? ¿Cómo se abre esa puerta? Este ya me queda acá afuera ¿No hay un botón por ahí? ¿Otro? ¿Aquí? Aparte de ese No Nada Ah Aquí hay uno Espérate No No sé Esta puerta chicos Tenemos que abrir esta puerta Para conseguir esos diamantes Podemos ponerle un pollo encima No creo eh A ver Déjame Déjame salir A ver Abre 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 Es que nos falta un botón Nos falta un botón A ver otra vez pícale ahí Déjame pasar aquí A ver Con ese tú entras Con ese tú entras Esta puerta ¿Cómo entramos ahí? A ver Ven Entra Por aquí Esta puerta de aquí ¿Cómo la abrimos? Ah ya está abierta A ver A ver A ver A ver Sí ¿Ya pasaste? Oh Se abre aquí ya Vale 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 Ya sé cómo Entonces Perfecto Ok A ver Otra vez ¿Dónde está el botón? Tú 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 Entras Por aquí Entra 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 a esa puerta Ajá Sube Vale Vale Sube por abajo Vale 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 Listo Abierto esto Y aquí está el diamante ¡Woo! ¿Qué estoy haciendo? Vale Ya está Ya está Ya está Baja Baja Por el bújero Ok Sáquenme Pum Bajando por el bújero Tengo que salir por la puerta Sí Ahora tenemos que ir a la A la A esta de aquí Ah que no puede salir ¿Va? Ahí voy Sal Ahora Sube por ahí Yes Pisa Piso ¡Woo! Ya está Ya pasé Va Ya pasé Ya pasé Ya pasé Lo lightning Eh Y ahora Y ahora Baja 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 por ahí Bajo Y busca esta puerta Ándale Ahí ¡Hoo! Pero dice que necesitamos aquí un diamante ¿Eh? ¿No será el mismo de antes? A lo mejor tenemos que ir por él A lo mejor sí A ver Quédate ahí Ahorita me abres ¿Va? Voy a ir por el diamante Bueno Vale 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 Por acá era Aquí está el diamante Vale Voy para allá El otro lado también puedes abrir Pero bueno Eh Ni idea A ver Ábreme Perfecto Aquí traigo el diamantito A ver ¡Pum! Bueno pues ¡Cley! Se abre aquí There are 30 A ver 30 botellas de experiencia ¡Oh! ¿30? Son 6 Si había 4 Ah 6 Vale Pues seguimos Eh esto me acuerdo Esto me suena A ver No sé por qué No a mí no ¡Buena! ¡Ay! A ver Botón ¡Oh! ¡Rum 2! Ahí arriba Pásele señora Vamos a entrar Esto se pone interesante Bye Vale Ya se fue el 2 Súbele Súbele Ah ¿Esto Coordinación? Dale 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 Suli Pícale 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 Póng Pasa Oye ¡Cubre! Tenemos diamante Diamante Aquí Tengo uno ¿Y cómo me lo pasas? Pues Ah Regrésate Ahí A ver A ver Hasta acá otra vez Dame 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 ¡Dame! ¡Adiós! Vale ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué la canción! Dale 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 ¡Era ¡Qué! ¿Una Dos ¡Ay! ¡Dale! ¡Era muy lenta! ¡Una, dos, tres! Ahí está Vale ¡Una, dos, tres! ¡Pum! ¡Una, dos, tres! ¡Eco! ¡Ay! ¿What? ¡Hola! ¡Ah! Que yo me podía poner aquí porque me lo pasaras ¡Ay, todo burro! ¡Vas! Eso ¡Eso! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Siguiente! ¡Eso! A ver, pícale Aquí no me vayas a aplastar con los pistones Creo que el diamante se tiene que quedar aquí ¿En serio? ¡Ah, mira! ¡Ahí se abre algo! ¿Dónde? ¡Ah! A ver, abre Botón Ah, vale Otra vez, otra vez Botón Listo A ver, entra Paso ¿Pasas? Sí ¿Pasas? Paso ¿Pasas? ¡Ah! ¡Ay, me tiraste! ¡Ah! ¡Hola! ¡Tú te viste! Digo ¡Ah! ¡Ay, me dolió la panza! ¡Ay, me salté! No puede ser, mi amiga, cochinada Me dio como vértigo No sé qué fue ¡Ay! ¡Vamos! ¡Seguimos! Seguimos, seguimos No me esperaba eso No me acordaba de esa caída, ¿eh? No, ni yo Fue muy inesperado todo ¡Vale! ¡Vermimos! Resetear las camas Perfecto ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen grito, Mavente! Más espada, más pollos Agárrate la mitad de pollos La mitad de arcos Ok Vale Y... ¡Seguimos! Seguimos por aquí Por allá Por China Y por Marte ¡Ay, just then! Tray, right We walk First, only What's a memory Hay un buen de... Se ve como todo abandonado Aquí Lleno de lana El abandonado ¿Pero qué podemos bajar? Uy ¿Por qué hay cofres? Zully, 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 ven, 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 ven Regresa, regresa, regresa Estoy regresando No sé si te acuerdas que en el mapa En el 1 Todo lo que nos pesábamos Había, por la parte de la derecha Había como un cristal Que había como un caminísimo así largo Sí Y nunca entramos ahí, ¿te acuerdas? Sí ¿Sí te acuerdas? ¿Es este? ¿Se acuerdan chicos? ¿Se acuerdan? Es este de aquí el camino Eso de ahí Es el mapa 1 Viejo Ah, por eso se ve todo viejo Lleno de telaraña Ahí Esos carteles Son los que se abrieron Eh Cuando incineramos a Larry Y allá está el incinerador Miren, allá está Oh my gosh ¿Qué hacemos? Aquí tengo miedo Allá está el incinerador Cuando lo incineramos Ah, sí, 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 sí Lo veo, lo veo Y se abrió esta puerta O sea Y todo el camino que nunca pisamos Es este Es este Ay, qué cosas más raras pasan aquí Mira nomás Aquí es donde puse a Larry Para que Zully pueda pasar Sí, 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 sí Aló, ¿listo camino? Bajé pero no vi nada Pues creo que tenemos que bajar por ahí, eh Ah, aquí podemos Ahí podemos pasar también, eh Ahí es de hecho donde estaba Larry Sí, ahí lo tomamos De hecho tenemos que bajar de ahí Tendremos que regresar Vas Ay Qué sutil Aquí es donde está Larry Ay, telarañas, telarañas Tiene Larry No se puede subir No Hizo la desaparición Hizo la desaparición Hizo la desaparición Y por aquí Está todo igual Pero viejo con telarañas Ay, no ¿Y ahora? No sé para dónde ir Yo también estoy perdido Estamos perdidos Perdidos Aquí un botón Ay, me atoré de una telaraña Genial Ah, pero no hay nada ¿No? No, no, no Ay, no Nada más subimos a lo bestia Pero no hay nada Perdidos, perdidos ¿Podemos romper las telarañas? No No puedo romper nada Ah Si ya rompiste una verdad Escuché Sí Sí Pero ya me regresé Chicos ¿Qué hacemos? No, hombre Estamos bien perdidísimos Sí, sí, sí ¿Qué es esto? No, por ahí ya fui No hay nada Y ya le di la vuelta también ahí Ah Aquí se puede subir O sea, ya subiste acá ¿Y te pasaste por este lado? No me acuerdo Aquí yo no había llegado Mira, mira, mira Aquí yo no había llegado Vale, vale, vale ¿Tenemos que venir al mapa viejo? Qué loco Y aquí A ver, voy a subir Aquí yo no había estado, ¿eh? A ver, creo que estoy avanzando Sí, ok Creo Y ahorita Ah, sí, ya había pasado por ahí Aquí es donde había puesto a Larry En el pasado Y aquí se puede ir para acá Me acuerdo ¡Y! Abrió la puerta Abrió la puerta Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Cómo voy ahí? Va a ser esta puerta, ¿no? La que se abra Sí, sí, sí Vale, ven aquí Por acá Por acá, por el agua ¿Dónde está el agua? Acá, 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 acá Aquí, a poco ¿Dónde estás? Ah, ven aquí No Por ahí, pero tienes que subir Tienes que subir Las enredaderas Tienes que venir para acá ¿Dónde? Para aquí, aquí, aquí Ah, ya Y por acá, por acá Vale, por acá subes el agua Vale, ahora sí Vete para el otro lado Para allá, para allá, para allá Ah, por aquí Fue cuando Cuando Esto lo pasamos en el otro Donde estaba lo de Larry, ¿no? Y ahí te abrió la puerta, ¿no? ¿Arriba? No, abajo, abajo En la puerta En la misma A ver, abre No veo cuál Abre ¿Cómo que no? Esta de aquí Ah, la de enfrente Sí, sí, sí Abre Eso Vale Me puedes abrir a mí, ¿no? ¡Cofre! Pero abre, pero Estoy Solo estoy encerrado Otra vez ¡Abre! ¡Abre! ¡Ay, Dios mío! Que ya Que veas este cofre En este ¡Ah, quítate la llave! Sí Y la encontramos Y ya lo estábamos Bueno, sí, estábamos perdidos Pero mira dónde estaba la llave O sea Aquí dónde El incinerador Sí Vaya, vaya Por fin Méndiga, ya ve Ay, estas almas Te jalan Yo aquí te espero Go on Jump in Ah Dice que tenemos que saltar Hacia acá Ay, ¿por qué siempre tenemos que saltar A lugares oscuros? ¿Estás listo? Vas tú primero ¡Corre! Si no pasó nada Ahí está Larry Oye, en el anterior nos teníamos que aventar al vacío ¿Ahora qué tenemos que hacer para regresar a nuestro mundo? Yo pensé que aventándonos íbamos a llegar Pero no Pero no Pero no ¿Me recuerdas? Sí Aquí hay otro para tirarse ¿Me aviento? Avientate Yo creo que nos tenemos que matar de alguna manera Sí A ver ¿Pero cómo? ¿Te mato? Oye, sí A ver, te mato yo a ti primero Híjoles No creo Pero A ver Oye, no Aquí estas son las camas Hola ¿Qué es esto? Cámara uno ¿Estamos empezando otra vez? ¿Qué es esto? ¿Es el inicio? No entiendo nada No, no, no ¿Hola? No es el inicio Easy Ay, ¿qué es esto? Nos matamos en la lava ¿Qué? Ay ¿En la lava? No tengo entorchas ¿Cómo prendo esto? ¿Hay un botón ahí? No ¿Cómo que no? Creo que estamos encerrados los dos No, aquí tienes un botón al lado Ay, ya lo vi Pero de este lado no hay nada Aquí tienes un botón, Zulita Es toda chilaquil Ah, sí Ah, es que estoy media míofe Ahí está el botón, mira Ahí enfrente a Tai Ah, sí, cierto No, ahí no A ver Vamos acá A ver, dale, dale, dale Pum Vale, y se abrió esto Vale, ahí te quedas Va, yo me voy Adiós, adiós Bye Bye Ay, te que muy chupicho ¡Axi, tím, 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 tím No, aquí sí te necesito Ah, que estás del otro lado Hola Ay, ay Ay, 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 me muero, me muero, me muero, me muero Me ayudas, ¿me ayudas? No puedo, no puedo Me ayudas, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Ay, me estoy tirando ¿Qué? Ya ¿Ya qué? Ya estoy aquí esperándote ¿Dónde? ¿Dónde crees? ¿Al castillo? Deja que te maten los monos Ah, entonces sí teníamos que dejar a matar Sí, sí, sí Vente de este lado, donde estaba yo Yo no me lo vi como explotaste Bueno, pues me voy a dejar matar Mátenme Llevo la llave, llevo la llave, bien 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 ¡Pum! ¡Pah! ¡Perfecto! Llegaste, llegaste Qué rara manera de regresarnos a A este mundo, eh Teníamos que morir Imagínate que nos hubiéramos pasado ahí Todo el día buscando la salida Entre las lianas y Las telarañas y las telarañas Nos hace matar este bicho Nos hace morir ¡Suli, tenemos tu llave, Suli! ¡Ay, me espantaste! Yo pensé que me hablabas a mí No, a Suli, a nuestra hija Bueno, de momento no sirve Ya te vamos a liberar, mujer ¿La otra llave tú la tenías? No ¿Dónde quedó la llave de neglín? Yo te la di La echaste tú ahí ¿Dónde quedó la llave de neglín? Pues no sé Es que tú Las habíamos echado Ay, no me digas que lo perdiste A lo mejor está en mi mochila ¡Ala! Sí, sí En tu mochila En tu mochila Yo me acuerdo que fue en tu mochila Pero no me acuerdo cómo abrir mi mochila Con la B Mira, otra vez la nube esta que te digo que pasa ¿Ya viste? ¿Qué nube? ¿Ahora sí la ves? No Negra ¿No? Ah, es que yo tengo las nubes más altas Tú las has de tener más bajas Sí, ahora me están en tu cabezota Ah, no Yo las tengo más altas Las nubes Ah, ya Justamente para eso Para que no tape Ah, aquí está Inventario de mochila M mochila Vale, a ver M mochila Mochila, mochila No puedo creer que ya tenemos dos llaves Mande No tengo la llave Ay, no Ay, que hice cabezota No es cierto Me la encontré Otra vez la llave, ¿en serio? No Ah, ya me acuerdo donde la dejé En el ender chest ¿Dónde, dónde? ¿Dónde tenemos un ender chest? Aquí lo traigo Vale, ya está, ya está Aquí las tengo Uy, me asustaste Yo dije No inventes todo en vano No, los vamos a tener que volver a pasar, ¿no? Ajá, no, no, no Ya no, por favor Vale, Zuli Eh, ya todo mundo Creo que sabe A dónde nos lleva cada portal Sí, son bien inteligentes Buenísimos ¿A qué? Yo la verdad no sé cuál es peor, ¿eh? No sé en cuál sufrimos Bueno, de este no estoy seguro, ¿eh? Es que es como un mix, ¿no? Sí, no estoy seguro Pero creo que es Creo que sí ¿Qué podría ser? Pero no Y este Y este tampoco estoy segura Del de puro Bueno, el de puro paso Ah, este ya fuimos Yo no sabía ni qué El de este Yo tampoco sabía ni qué Este me imagino que es Y el de El de madera Son los que yo Siento que sí sé cuál es el mapa Pues Zuli Es hora de entrar a otro No quiero, Nesitir Este es el que menos quiero Este es el que menos quieres ¿Por qué? Con miedo, muchachos Entonces nos vamos a otro Porque Me trae recuerdos raros No, vamos A lo mejor sí, 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 ya Vamos en orden Vamos con este Me voy a botar como la macha que soy Dale Así que Vamos a darle Zuli Una ¡Estamos listos! ¡Una! Dos, tres ¡Uh!